Estamos ahora mismo en Trafalgar Square Nos ha salido un día bastante bueno Hemos pasado por la calle Piccadilly Antes por High Park y hemos estado con las ardillas Y esto que tenemos aquí al fondo es en la Chinal Gallery Donde iremos, no sé si mañana pasado, a ver los cuatro de Van Gogh Entonces Y aquí están estas dos ¡Saludad a la cámara que es un vídeo! Venga, pues Trafalgar Square Venga, pues Trafalgar Square